Música Hablemos como siempre tratamos de ser la informativa de nuestra comunidad y hoy nos place tener un invitado de la casa ya que ha estado con nosotros siempre informando a su comunidad y me refiero al consul general de México con sede aquí en la ciudad de Boston y todo el estado de Massachusetts y me refiero a Alberto Fiero. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Hablemos. Muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a estar con ustedes hoy con Univision en Hablemos. Siempre el placer es nuestro tener la oportunidad de que nos utilice como canal para informar a tu comunidad mexicana y a toda la comunidad hispana porque de alguna forma estamos todos mezclados, todos unidos en una sola nación, en un solo idioma. Alberto, después de la última vez que estuvimos por aquí, cuando iniciaste tu labor como consul aquí en el estado de Massachusetts, ¿cuáles han sido los logros que has hecho en el Consulado General de México? Bueno, fuera de un mes que estuvimos cerrados en el mes de abril del 2020, desde mayo del 2020, no dejamos nunca de atender a nuestra población en los cinco estados de Nueva Inglaterra. Pero algo muy importante en el año pasado es cómo los servicios consulares se han ido modernizando. A partir del año pasado empezamos a expedir ya el pasaporte electrónico a partir de octubre, que es un pasaporte que tiene muchas más medidas de seguridad, tal como los pasaportes europeos, por ejemplo, que ahora la página en donde aparece la fotografía de la persona es una página de plástico, que entonces no es fácil de reproducir y que tiene muchas medidas de seguridad. Y lo que quería platicarles el día de hoy es un nuevo sistema. En los 50 consulados de la Unión Americana, más los 7 en Canadá, hemos, tuvimos, hace muchos años, o por muchos años tuvimos un servicio de citas que se llamaba Mexitel, y justamente a partir del primero de marzo ahora hay un nuevo sistema que se llama Mi Consulado, que tendrá más operadores, que estarán mejor capacitados, cuenta ya con mejor calidad de audio, es más barato para el gobierno de México y es mucho más fácil hacer citas para pasaportes y para matrículas consulares y todos los servicios que ofrecemos. Es un servicio gratuito, entonces a veces cree la gente que hay que pagar a un gestor para sacar la cita. No, se puede sacar llamando a un teléfono, 142-4309-0009 o por internet al sitio citas.sre.gov.me. Algo, Alberto, que ha cambiado muchos, no solamente los consulados, sino otras oficinas de servicios de diferentes países, es que la pandemia lo obligó un poco a tecnificarse, a irse a la parte digital. ¿Ha sido el caso del Consulado de México? ¿Han abierto las posibilidades de que las personas puedan adquirir los servicios de ustedes en línea? Lo que se puede hacer en línea es más bien tener acceso a todas las pláticas informativas de servicios comunitarios, de nuestro trabajo, de nuestros programas de protección legal. Tenemos en nuestra página Facebook en el número de videos sobre eso y también sobre las aportaciones de los mexicanos a la educación, a la cultura, a la ciencia aquí en Estados Unidos. Entonces, tratando de cambiar esa retórica de que los migrantes no traen cosas buenas, demostramos con hechos la cantidad de aportaciones que nuestra gente, mexicanos y latinos, traen a Estados Unidos y en particular a Nueva Inglaterra. Los servicios de documentación, desafortunadamente, sí se requieren la presencia porque se tienen que tomar huellas biométricos desde la fotografía y las huellas y tienen que firmar. Entonces, para eso, ya sea para sacar pasaporte, matrícula consular, la credencial de votar, para registrar a los hijos como mexicanos, hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos, pueden tener la doble nacionalidad. Todo eso sí se requiere estar aquí presencialmente. En este nuevo servicio que está ofreciendo a ustedes para cita, ¿esto solamente es específicamente para algunos servicios o eso incluye todos los servicios del consulado? Es para todos los servicios de documentación, excepto visas. Las visas de extranjeros que tienen que ir a México se sacan directamente desde nuestra página web, que es la consulmex.sre.gov.mx, y ahí en la liga, hay una liga en inglés para los visitantes. Casi todas las visas son estadounidenses o gente que vive en Estados Unidos que no tiene visa para Estados Unidos y que por eso requiere visa para ir a México. Esa se saca directamente a través de nuestra página web, repito, consulmex.sre.gov.mx, diagonal Boston. Alberto, ¿otro servicio que podamos anunciar para nuestra comunidad, específicamente para la comunidad mexicana? Sí, en el mes de marzo tendremos dos jornadas sabatinas, abrimos el 12 de marzo y el 26 de marzo, y lo abrimos en sábados precisamente para brindar más opciones a aquellos que no pueden venir entre semana, y a partir del mes de abril empezaremos a tener ya una jornada sabatina al mes y un consulado móvil en distintas zonas de Nueva Inglaterra. Empezaremos con Rhode Island, con Central Falls. Alberto, a veces tenemos una comunidad que no se integra mucho a los servicios, a saber qué está pasando en su región. Aprovecha este momento para dar un mensaje, un mensaje directo a tu comunidad mexicana para que se integren, para que usen los servicios del consulado, y de esa forma faciliten los trámites que deben tomar o deben adquirir en diferentes aspectos. Claro. Sí, invito a todos los mexicanos a no tener miedo y a animarse a venir al consulado, a sacar la cita es muy fácil, ya lo digo, en el nuevo número 142-4309-0009, o por internet en citas.sre.gov.mx. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, ConsulMex Boston, y enterarse de las pláticas que damos sobre salud, estar cercano a nuestra ventanilla de salud, que ofrece servicios educativos, a veces vacunas, a veces talleres, y seguirnos entonces en línea y animarse a venir. Pronto estaremos organizando eventos distintos, culturales, educativos, que siguiéndonos en nuestras redes sociales podrán saber exactamente qué eventos tenemos para nuestras comunidades. Bueno, Alberto, como siempre, es un placer para nosotros tenerte aquí informando a la comunidad de los servicios que estamos ofreciendo a ustedes, las nuevas facilidades para obtener documentos. Así que siempre estaremos a tu disposición cada vez que nos necesite como medio para conectarte con tu comunidad. Muchísimas gracias. De veras apreciamos muchísimo esta posibilidad de poder usar Hablemos de Univision para transmitir a nuestros con nacionales mexicanos esta nueva noticia, este nuevo servicio telefónico para sus citas y para mejorar nuestra atención que nos es tan importante hacia ellos. Bueno, muchísimas gracias y abrazos como siempre. A ustedes continuamos en breve aquí en Hablemos. Estaremos hablando sobre impuestos, ya que estamos ya llegando a la fecha límite para usted declarar sus impuestos aquí en este país. Aquí en Hablemos, cuando regresemos, porque hablando nos entendemos. Hablemos. 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 Hablemos.